El Indice renunció en 1995. En su lugar asumió Miguel Ángel López. Vos podés jugar uno mal y ganar uno a cero, el Independiente se va, pero se va triste. No es lo mismo. Hay otros equipos que ganan uno a cero y la gente sale enloquecida, quizás no jugó bien ese equipo. El Independiente así no lo es. Como del torneo local estábamos lejos, se puso toda la energía en esa copa y para mí personalmente fue algo muy importante. Más allá del gol conseguido por Romario en aquella cálida noche del 6 de diciembre del 95, Independiente daba la vuelta olímpica en el mítico Estadio Maracaná. La diferencia de dos goles obtenida en Buenos Aires le permitió ser bicampeón de la Supercopa. Agradecer a todo este planteo, al cuerpo técnico, al club, a todos mis amigos que estuvieron en los momentos malos, para todos ellos. Este triunfo es muy especial para mí.